Aunque Colombia es uno de los países que menos destina a ciencia y que parte de los recursos se desperdician en corrupción, cada vez en el país hay más inventores y más patentes. El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología presentó su informe anual en el que se incluyen indicadores que permiten comparar a nivel nacional e internacional cómo se encuentra el país en tendencias de ciencia, innovación y tecnología. ¿Cuántos son los investigadores con los que cuenta el país? ¿Cuál es el número de patentes? ¿Cuál es nuestro índice de dependencia frente al desarrollo de ciencia, tecnología e innovación? A pesar de la baja inversión que se hace en ciencia y tecnología comparado con otros países suramericanos, el 87.62% de la población colombiana considera importante la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana. Uno ve sobre todo en la juventud, en la gente ya en el industrial y demás de querer tener tecnología de punta. El informe también muestra que el porcentaje de investigadores activos en áreas como ingeniería y tecnología aumentó del 12,49% en 2005 al 15,23% en 2014. Además, el número de patentes de invención presentadas que pasó de 105 en 2005 a 259 en 2014 y la desconfianza de compañías que no están a la vanguardia por temor a enfrentar un cambio. Cada vez hay más doctores en el país, hay más publicaciones, hay más patentes, pero sí es muy importante que tanto el sector público como el privado empiecen a ver en la ciencia y la tecnología un motor de desarrollo. Este informe espera para el próximo año más compatibilidad internacional porque ahí estará la clave para comparar y mejorar cuantitativa y cualitativamente la situación de ciencia, tecnología e innovación del país.